Yo tengo culo en todos los lados, ponle pomada a tu mujer que se lo manda el pelado Yo soy el que tiene a todos los artistas pagados, mejor tienes lo del mal con doblo amarrado Abusador, 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 abusador Con más de 20 cuero desde que sale el show Abusador, 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 abusador Con una gracia encima, no vende que culo ¿Tú quieres saber que por qué me siento bien? Antes se me hacía difícil conseguir sin Tengo la caoba y los cueros son gomején Y a las mujeres tuyas le doy hasta en el contente Demasiada velocidad te paso por el lado Los cueros son gomején